Lo que no debes comer antes de tener un encuentro íntimo, foto, unsplash y alguna vez has sentido que tu deseo sexual ha caído o no tienes ánimo para detener sexo, quizás se debe a los alimentos que comiste horas antes. Según los expertos, hay alimentos que pueden hacer que tu deseo aumente pero también hay otros que tienen el efecto contrario. Estos son los alimentos que deberías evitar antes de tener sexo, foto, unsplash café. La cafeína puede disparar los niveles de nerviosismo. Cambia esa taza de café por un rico té. Lee también, la posición sexual con la que podrás tener orgasmos múltiples. Carne, las carnes rojas, salchichas, tocino, entre otras, son un enemigo número del estómago plano. Evita este alimento para que no sufras de malestar e hinchazón. Brócoli aunque es muy saludable no es recomendable antes de un encuentro sexual. Si lo comes podrías sentirte hinchada y no podrás moverte. Frituras Las frituras poseen grasas hidrogenadas que, entre otras cosas, pueden disminuir tu deseo sexual. Lee también, vello púbico es tendencia, cinco pasos para tenerlo bajo control. Chicle no es un alimento pero sí es algo que solemos tener en la boca antes del sexo. El chicle produce gases intestinales y podría sentirte incómoda durante el acto, mejor opta por un dulcecito. Frijoles La inflamación y los gases provocados por los frijoles han sido ampliamente documentados por lo que es mejor evitarlos previo al encuentro sexual. Que se os puede ocurrir que su consumo produzca olores fuertes que desinhiban el apetito sexual. La inflamación y los gases provocados por los frijoles han sido ampliamente documentados por lo que es mejor 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 que es